Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor, yo no iba a mostrar el mate porque no pega con el blanco y negro, pero dice Fabiola, dale, dame mate, listo, ya está, bienvenida Fabiola, gracias por estar acá, hace mucho frío, mucho frío afuera, mucho frío adentro de las casas y como decíamos necesitamos que todos seamos solidarios y seguir colaborando con frazadas, mantas, ropa de abrigo, más que nada para los chicos, acercate a Álvaro Barros 1148, a Pablo Cisur 255, a Casa de Net, estoy haciendo la campaña para el Día del Niño como todos los años y necesitamos juguetes, acercate a Casa de Net, Comodoro Rivadera 343, gracias Carmencita por estar acá, ¿arreglaste el auto? Ah, pues yo dije, capaz que no viene porque se le había roto el auto la semana pasada, Carmencita de Net va a recibir los juguetes, en Veo, Veo, Belgrano 215 también vamos a recibir juguetes y como siempre haciendo campañas solidarias y hablando de campañas solidarias, Fabiola tuvo muchísimo que ver, fue la protagonista dentro de Para Contarte Mejor el año pasado de todas las campañas solidarias que hicimos bienvenidas Fabiola, de todas, que terminó el año y se cansó de leer todo lo que había dicho, ¿te acordás que te agarró con una cosa que te cayó la ficha? Claro, es un trabajo, uno pone lo mejor, uno va trabajando, igual seguimos siempre, porque bueno, la buena noticia por ahí es para la gente, que bueno, que Facundo Tura, que estábamos juntando tapitas y que hicimos muchas cosas para él está haciéndose actualmente el tratamiento en la India, que es lo mismo que hacen en China, el implante de células madres, así que contentas por ese lado, Mika está haciendo una segunda etapa también Marquitos, bueno, Marquitos ahora está mejor, Marcos está mejor, bueno, este año lamentablemente tuvo una recaída de su leucemia, entonces su familia pidió ayuda económica otra vez, otra vez estuvimos Hicieron las rifas que nosotros pasamos acá Sí, así que bueno, en este momento está evolucionando muy bien, así que eso también nos pone contentos, porque bueno, el cáncer o las leucemias que son un tipo de cáncer en los chicos y en los adultos, si bien uno las va tratando Vas a ser un paciente siempre, ¿no? Siempre Y con algunos riesgos, lo importante es que se vaya saliendo y bueno, Marcos es un gran león Ay, qué fuerza, no, y la otra nenita Alma Luz, que ahora están, que hicieron la maratón, que estaba preguntando a ver cómo salió, vinieron acá los familiares del otro día también Decíamos, seis meses, mi amor, la fuerza Claro, y esto también tiene que ver con esto que estábamos hablando nosotros dentro del grupo de Todos por Marcos No sabíamos, teníamos ganas con Natalia y con toda la comisión de padres de empezar a trabajar en la posibilidad de ir hablando con las autoridades Esto te digo, más o menos fue el año pasado Yo me acuerdo que fue el año pasado Que teníamos ganas de hablar en una sala dentro del hospital, ya que se dedica a la oncología infantil Entonces, nosotros, bueno, cuando estaba el intendente Ferreira Lo habíamos hablado Lo habíamos hablado, pero bueno, no lo veíamos oportuno en ese momento Así que cuando asumió el nuevo intendente, José Luis Fulquez Nosotras con Natalia dijimos, vimos la oportunidad Después de que habíamos hecho la campaña, el partido básquet solidario para Marcos Nos encontramos con un grupo de mamás que estaban juntando firmas también para lo mismo Y le propusimos trabajar el conjunto Después, bueno, no sé, por esas cuestiones nos desconectamos Pero digo, bueno, hagamos una acción Porque a veces uno se queda con el impulso y no lo concretás Y es muy importante porque nosotros lo que explicábamos era lo que vemos nosotras Que no hay un caso, que son muchos, que son muchos en Viedma Que no son estos tres que están diagnosticados Porque como se diagnostican en otra ciudad, no entran en la estadística de Viedma Claro, pero aparte también tenemos las ciudades que están cercanas Que es Conesa, que hay muchos chicos Tenemos la parte de Balcheta, de Sierra Grande, de Sierra Grande, de Antonio hay muchísimos La parte de la meseta, la línea sur, el lugar más cercano por ahí O es Roca, depende del sector, o es Viedma Claro El hospital de más complejidad que tenemos es en Viedma Claro Entonces, somos capital Nosotros todo el tiempo tenemos que estar haciendo a la sociedad Este tipo de acciones solidarias para que nuestros chicos vayan a atenderse en Bahía ¿Por qué no acá? Claro Era la pregunta Ay, sí, pero además trasladar toda la familia es como... El desarraigo y aparte esto tiene que ver Es decir, vos cuando... Nosotros lo comprobamos Cuando una familia tiene una criatura enferma Un adulto también, pero una criatura Que tenés que desmembrar a la familia Aparte queda en Viedma Los nenes acá con un abuelo, con un tío, es verdad Es muy difícil, los chicos, de por sí es difícil la enfermedad Cómo encima, el desarraigo, todo esto Es decir, algunas cosas hay que facilitarle a estas familias Hubo un avance con respecto a esto, no de la sala de oncopediatra Sí, nosotros decidimos con Natalia a principios de mayo hicimos una nota Se le elevamos las vías jerárquicas nuestras, ¿cuáles son? El intendente Por supuesto Lo que tenemos más próximo Nos dirigimos al intendente pidiéndole Y poniéndonos a disposición también, ¿no? Para trabajar en conjunto Porque no es solo pedir Ofrecernos también desde el lugar, desde la experiencia Que hemos tenido con la sociedad Con los datos que nosotras manejamos Claro Como mamás, como personas comprometidas Sí, un trabajo de campo Tal cual Esto de la sociedad también, hacer estos vínculos Que hemos hecho con las personas, con entidades intermedias Bueno, ponerlas a disposición también del Estado Bueno, le elevamos la nota Y bueno, quedó en que próximamente se iba a reunir con el ministro de Salud del Fino El provincial Así que bueno, quedamos expectantes Pero nosotros habíamos iniciado eso Que es una nota Uno se documenta Nosotros aprendimos a documentarnos Y nuestras, todos los pasos Así como con transparencia Y con notas que uno se documenta en todo Así que este El intendente tuvo este encuentro Avanzó bastante Hay un compromiso Sí, sí Que de que venga un oncopediatra cada tanto de Bahía Sí, se habló de Cafferri Que es la persona que está a cargo del Hospital Pena Bueno, no sé Yo sé, tendrá que concretar esta netratativa Sí, ojalá que se concreta Sí, yo espero que sí realmente En realidad nosotros los rionegrinos Nos merecemos todos Mejor salud para todos los rionegrinos Bajaron el presupuesto de salud Fabiola Sí, no sé Es tan triste todo lo que está pasando A ver, uno no quiere ser ni pesimista Ni tirar unas bombas Yo cuando escuché eso digo Ay, Dios mío Todo el de salud Vienen a bajar Claro No sé cómo se La verdad que es muy lamentable Pienso que Yo no sé si son Otras necesidades que hay que cubrir Pero me parece que la salud Es muy importante La de nuestros niños Estamos hablando Sí, pero además la salud pública Que es lo que Aparte en campaña Lo que todo el mundo promete La salud para todos Y que bajen el presupuesto en salud Y no en otras áreas que son No digo que no sean importantes Te digo La salud es prioritario Sí, yo creo que sí Porque sin salud No tenemos todo lo demás Exacto Fabiola Y hablando Esto tiene que ver con la salud también No desde un lugar médico específico A veces desgraciadamente sí Pero yo te cité hoy Para que hablemos un poco De la violencia de género A partir de tu foto de perfil Sí, sí Que dice basta Yo hablaba con vos Me contabas el otro día Que tiene que ver con Con una iniciativa Desde un caso particular Para decirle Basta la violencia de género Sí En realidad es un compromiso En mí Que nace de hace años Yo estuve Hace más o menos cinco años Integré el consejo local de la mujer Ahí si bien es el tema de la violencia Es uno de tantos temas Que tenemos que tratar dentro del consejo Era algo que me preocupaba mucho Y vi también la soledad Que tenía el consejo Para tratar todo esto Y ahí Entrás a indagar Entrás a chocarte Con la realidad Que es tan dura Que no hay programas Que no hay presupuesto Que no hay voluntad Que es lo peor Claro Creo que no hay voluntad Creo que se lo minimiza El Estado minimiza ¿Vos sentís que ahora sigue así? Yo creo que no avanzamos Casi nada Casi nada Lo que sí avanza Y eso es muy importante Es la iniciativa Que tenemos las mujeres Claro Desde el ámbito personal Esto de 100 mujeres Dicen basta Fue justamente Soraya Furfaro Seguramente la vas a invitar Y ella te va a explicar Y ella quiso hacer Un spot publicitario Que me pareció divino Y es muy conmovedor Este ¿Está hecho ya el spot? Sí Está hecho Lo pueden subir Este Primero tienen un correo Que es 100mujeresdicenbasta Arroba gmail.com Perfecto Así que ahí se pueden comunicar Están en el Facebook también 100mujeresdicenbasta Para informarse Para brindar su colaboración Y su apoyo Para contar cómo es esto Porque aparte A veces hay gente Que no tiene herramientas O no sabe dónde dirigirse Para denunciar Es muy triste esto Lo que vos contás Así que bueno Nosotros desde ese lugar Que es un puntapié inicial Y está bueno Porque genera la movilización De la sociedad De las mujeres Es decir Vos cuando ves Dices basta Basta Es muy importante verlo Nosotras con Natalia Que ya veníamos charlando Y hablando entre nosotras De cómo nos duele esto Porque a ver Qué caro Tenemos que tener Mucha sinceridad en este tema Nosotras todas las mujeres Conocemos por lo menos Un caso En este momento Que sabemos que hay Una amiga Una vecina Una parienta Un familiar Que está sufriendo De violencia de género Y es muy triste Porque nosotras No tenemos las herramientas Por ahí para ayudarla Más que por ahí Cuando ellas tienen ganas O se animan a contarlo Nosotras por ahí Hasta poner Opinarnos Y con mucho cuidado También Entonces Pasa esto Entonces nosotras Nos quedamos En eso De que tengo ganas Pero no sé cómo accionar Claro Entonces esta fue una herramienta Nosotras nos sumamos con Nati Porque ya veníamos charlando del tema Porque ya te digo Todas las personas Todas las mujeres Conocemos uno Dos o tres o más casos Que es terrible Porque además no estamos hablando De violencia física Nada más No, porque está La violencia psicológica La económica Bueno, hay muchos tipos de violencia ¿No? La laboral también es otro tipo de violencia Pero bueno La física es la más dura De llevar ¿Qué hicieron, Fabiola? Bueno Soraya hizo un spot Que con fotografías Grabaron un corto Muy bonito Que lo pueden ver en YouTube Ah, vamos a pasarlo mañana Y como nosotras con Nati Nos confundimos en el día El horario no era como claro Después agregamos nuestras fotos Hicimos fotos personales Muchas personas sumaron sus fotos Que dicen basta en algún lugar Ay, qué bueno Y a nosotros con Natalia Se nos ocurrió escribirnos las manos Decir basta Y que sea parte De nuestra carátula en el Face ¿No? Claro Nuestra manera de identificarnos Apoyando esto Perfecto Está buenísimo Así que las invitamos a que suban Después Soraya seguro la vas a invitar Para continuar con el hilo de la conversación Que es muy interesante desde el lugar Bueno, yo con Natalia empezamos a hablar Con otras amigas De qué podíamos hacer y todo esto Y a mí siempre surge Que no tenemos herramientas Desde qué lugar podemos ayudar Claro ¿Desde qué lugar? Y nosotras con Natalia dijimos Mira, nosotras nos hicimos una promesa Yo no me callo más Si sé que hay una mujer Que la está pasando mal Y que es violentada Y si escucho a mi vecina Que la están golpeando Yo llamo a la policía No importa si se enoja Qué pasa después Me parece que empezar a evidenciar Sí, esto es importante Cualquier persona puede hacer la denuncia A la policía Claro, que aparte El tema de la evidencia Cuando nosotros nos callamos Y cuando queda en un círculo De conversación de amigas No le estamos ayudando Claro ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un compromiso Asumir el compromiso No ser cómplice del golpeador Claro, claro Porque aparte es una persona Que está enferma también Es decir, nadie vive con felicidad Una situación de violencia Vos sabés que De la víctima ni el victimario El otro día vino Milagros Calvo Sí Milagros también Milagros contó en una de las charlas Mirá lo importante que es Hablar por ahí con los chicos Con los más chiquitos Hicieron unas charlas en la secundaria Después que terminan la charla de violencia Y les hablan todo Un chiquito se acercó a Milagros De 16 años Y le dice Yo le hago eso a mi novia O sea, informando También estás ayudando al victimario A darse cuenta Que está mal A ver, claro Generalmente la persona Que ejerce violencia El hombre que ejerce la violencia Hablamos de un matrimonio De una pareja Generalmente ha sido golpeado Claro O ha vivido situaciones de violencia Y son modelos que se repiten Sí Entonces acá está Esto del Estado Y la misma sociedad Y nosotras las mismas mujeres Por ahí no asumimos de compromiso De tratar de sanar estos vínculos Porque la sociedad Es un círculo muy grande Y este chico va a repetir esa historia Sí, se va a hacer grande Y va a tener hijos y hijas Y aparte ahí empiezan mucho De los problemas de base social Exactamente Porque después desembocan las angustias Las frustraciones En problemas de adicciones En otro tipo de problemas En las divisiones de la familia Y vamos subiendo el espiral Y los problemas cada vez crecen más El Estado, viste, por ahí muy ausente de esto Pero no es solo acá En España, por ejemplo Y esto lo charlamos el otro día Se hizo una campaña que se dice Sacale la roja a la violencia Sí, me contaste Empezó en España A raíz de la cantidad de casos que había Entonces se empezó a hacer una campaña Así como, viste, en los partidos de fútbol El que comete la infracción Le sacan la roja y lo sacan de la cancha Era una manera de llamar la atención Y después se fue corriendo alrededor del mundo Acá también Antes de que saliera lo de Soraya Yo tenía mucha de esa intención De sacar una foto en el Face Con la roja en la violencia Así que yo tengo las dos Ajá, la de Basta y la de la tarjeta roja Claro Lo importante me parece, Fabiola Es, nosotros desde este lugar Estamos hablando cosas Que por ahí las amigas se juntan Y lo hablan Pero lo importante es Recalcar Que vos podés denunciar Que vos no tenés La obligación de callar Un hecho de violencia No, seguro Y aparte Cuando hablamos de violencia También estamos hablando directamente También que a veces hablamos de violencia Y abuso sexual Dentro de la familia Digo Ha pasado muchas veces Que las denuncias llevan a decir Mi marido Me violó Porque piensan que como es el marido Tienen que estar a disposición Las 24 horas Eso también lo tenemos que cuidar Los abusos Empiezan con elevación de tono Siguen con Van Van Increciendo Sí Entonces es muy terrible Y bueno El abuso sexual dentro de la pareja Es tan poco probable Claro Pero sucede todo el tiempo Pero sucede Y nosotros no tenemos las herramientas Y yo veo Lo vi cuando estuve en el consejo local de la mujer El consejo provincial también Con esto de que hay tantos cambios Sí No hay un proyecto Me cayó bien la señora que está acá Del consejo provincial La conociste Sí, sí, sí Y a mí me parece bueno Lo que pasa es que si se cambia de ministro Todo el tiempo Se cambia de proyecto Es como que se va postergando Sí, sí, sí Y nosotros ¿Qué tenemos que seguir? ¿Sumando estadísticas? Es muy triste el caso Por ejemplo De Julie La oficial de la policía Que fue dentro de la escuela Sí, sí Una exposición Entonces hasta que no vemos Se vino desde Catril El tipo Con el arma reglamentaria Digo ¿Por qué no se trabajó antes? Aparte ¿Por qué llegar? Ay, pasó Qué terrible Ay, qué cosa Entonces todos nos hacemos el mea culpa Y nos golpeamos el pecho Pero cuando pudimos hacer algo Por ese caso Todos les dimos la espalda a esa familia Claro Todos Y cuento yo primero Como parte de la sociedad Aunque yo no conociera Alguien sabía Alguien nos dio las herramientas Alguien no levantó el teléfono Alguien no se hizo cargo Claro Alguien no El Estado se hizo el tonto Por no decir otra cosa Sí La sociedad cometió lo mismo Y por lo que estaba leyendo Se sigue haciendo el tonto Con esos chicos Se sigue haciendo También, ¿no? Es todo un problema Y no solo es un problema Sino Nosotros, digo Como mujer Pretendo, Carolina De que la violencia de género Esté dentro de la agenda del Estado Para tratar Sí No solo porque cuando hablamos Ay, por favor La inseguridad Sí O hacen eso de poner Como en emergencia Viste que en la legislatura Se ha hecho Como en estado de emergencia El tema de la violencia de género Pero no llegamos a nada Si no hay políticas concretas Te cuento algo Un dato Que no es menor Y es muy alarmante a la vez Es que cada tres días En la Argentina Muere una mujer Y este dato es parcial Porque el dato que yo te estoy dando Es de todos los medios De comunicación Los gráficos Este Lo que sale a la luz Lo que sale a la luz Tal cual Lo que el periodista puede escribir Claro ¿Sí? Entonces Por eso te digo que es parcial Y que es nada más que una parte ¿Cuántos casos más hay? Estoy hablando Una mujer muerta, Carolina Sí Cada tres días en nuestro país Entonces es muy triste No, es tremendo Es muy triste Y es peor todavía La ausencia del Estado Ante esto que es tan terrible Que afecta a toda la sociedad Fabiola La gente que Nosotros podemos dar herramientas Como salteadas Pero se pueden dirigir A la subcomisaría 76 Del barrio Lavalle Que está Milagros Calvo Sí A cualquier juzgado de paz Sí ¿No? A cualquier comisaría Está la UEL también Que está trabajando Dentro del Consejo Provincial de la Mujer Ahí también Tenemos que conectarnos No sé cómo está funcionando En este momento El Consejo Local de la Mujer Eso es a nivel municipal No sé si está funcionando Porque esa es otra cuestión Acá saquémonos la careta Y te lo voy a decir El Consejo Local de la Mujer Se utilizó siempre desde el lugar político Claro ¿Sí? Entonces se metían a las mujeres Y les hacían a ver Qué partido ganaba Y metían más mujeres Pero a la hora de trabajar Esas mujeres estaban solas No tenían un lugar No tenían recursos No hay presupuesto No hay política No hay ayuda No hay colaboración No hay nada Porque es muy triste Vamos a tratar de invitar Y la vamos a hablar juntas Con ella Con la Presidenta Del Consejo Provincial de la Mujer Eso sería muy interesante Porque estaba haciendo No estaba haciendo un mal trabajo Vino muy entusiasmada Y me parece que ella tiene Como una militancia en este tema Sí, todas me parece Y inclusive por ejemplo Sé que hay movimientos feministas Que son los que tienen más herramienta A nivel nacional Te digo Hay una asociación Repdar Repar, perdón Que son los periodistas Que asumieron un compromiso Frente a la sociedad Y todo el tiempo Tienen casi que una militancia Van evidenciando los casos de violencia Genial Eso está bueno Sí En Buenos Aires también La Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hay una asociación también Que esto lo voy a decir Lápiz Ah, que vos me contaste hoy Laboratorio de Prácticas e Investigaciones Sociales Se llama Y desde ahí está muy bueno Es otro contexto social El económico De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que el de Vierma Pongámosle Sin hablar de la provincia Sí Dan información de dónde pueden hacer denuncias Con quién pueden hablar Y tenemos que darle un bozal Porque los peluqueros después cuentan todo No, no, no Tienen que ir a denunciar Lo más importante de esto, Caro Es que se asocian las empresas Los comerciantes El Estado Y parte de investigaciones de las universidades en Buenos Aires Y hacen una red No solo de herramientas para las personas Y para poder ayudar a estas mujeres Sino que también financian programas De capacitación laboral De capacitación laboral para estas mujeres Porque qué problema tienen Por ejemplo, un refugio para ellas De sus hijos Claro Vos sacás a una mujer hoy en día De su casa Porque está sufriendo una situación extrema de violencia ¿Dónde la llevas? Claro Después tiene que volver Si no tiene trabajo ¿Cómo le vas a recomear a sus hijos? Claro Si el Estado no se hace cargo de lo mínimo Menos de una familia Yo me acuerdo el otro día La otra vez fuimos al loteo Silva A entregar unas cosas de la campaña solidaria Llegamos y la chica estaba moretoneada mal Mi mamá la ve La lleva aparte Empiezan a hablar Y dice Bueno, pero es el que me trae la comida para los nenes Y me cría un nene que no es de él O sea Es como que están en un círculo Que tampoco les resulta fácil salir La problemática es muy grande, Carolina Pero el peor de los pecados Que está cometiendo el Estado Es ni siquiera empezar a verla ¿Sí? Entonces nosotras como mujeres comprometidas Está Soraya Fulfaro por un lado Con esto del spot publicitario Si hay mujeres dicen Basta Vamos a buscarlo en Youtube Mañana lo vamos a pasar, amor Es muy importante Porque moviliza Concientiza Evidencia Situaciones Las mujeres se animan a decirlo Y bueno Y nosotras también De nuestro lugar Comprometernos Asumir un lugar De compromiso No solo decir Ay pobrecita Que situación que está sufriendo Fulanita de tal No Comprometerte Y ir directamente Y acompañarla Y si no la puedes acompañar Y sabes que tu vecina está sufriendo Levantar el teléfono Sí, se puede denunciar Cualquiera puede denunciar Cualquier situación de violencia Eso lo explicaba el otro día El juez Guillermo Bustamante Y decía Que no sabe si hay más casos O es que la gente se está animando a denunciar Que él cree Que las mujeres se están animando más A denunciar Y este tipo de referentes por ahí Soraya Gente que nosotros vemos todo el tiempo Que trabajan Que son personas visibles Dentro de la sociedad Nos ayudan a que la gente Que las mujeres pierdan el miedo Todo ayuda, Caro Me parece que todo ayuda Me parece que desde la sociedad Le estamos diciendo también al Estado Que se despierte Que nos preste atención Que el tema de violencia de género Sea un punto más dentro de la agenda del Estado Que no sea nada más que un punto Por ahí a tocar tibiamente En las campañas políticas Sino que sea un compromiso real Y concreto Necesitamos una respuesta No queremos más mujeres muertas Acá hay muchos casos En San Antonio En lugares muy chicos Donde mujeres se las apuñalan Mueren como si nada Un chico de 17 años Mató a su novia embarazada de 16 Una locura Vamos a seguir hablando de este tema Vamos a seguir hablando Está bueno el compromiso de todas Sí Para empezar a hablar y hablar Me parece que lo único que nosotros podemos hacer Desde este medio de comunicación Es informar Ayudar a la gente a que pierda el miedo Que pueda denunciar A pasarle teléfonos Es muy importante Carolina Sí El tema de los medios de comunicación Del periodismo comprometido Yo te digo La única estadística parcial que existe Es que en Argentina Cada tres días muere una mujer Y es un dato parcial Porque está hecho por los periodistas Claro Que suben esa información Pero cuántos casos más hay Hay escondidos Que no están registrados en una estadística Exactamente Gracias Fabiola por haber venido Un placer tenerte de nuevo acá Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos con más Para contarte mejor Porque ha llegado Horacio Masachesi Precandidato a senador nacional Por la UCR Che le tenemos que regalar Otra bufanda roja Horacio Siempre trae ¿Tenés una o tenés varias? Como veis ¿Cómo? Nos vamos a un corte He 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 Gracias por ver el video.